En los exteriores de la clínica San Pablo, donde se encuentra José Luna Galvez, hay declaraciones, adelante. Presuntamente, lo deemos, Perú, es este video visto beneficiado por el tema del nombramiento y apoyo de la OMP. Ese caso ya ha sido archivado hace dos días, en otro caso, lo ha sido archivado hace dos días por siete fiscalías y casi más de mil testigos. Entonces, yo creo que esto ha sido la preparación de una cortina de humo, quizás, de parte del Ejecutivo, el día de hoy. Sí, es muy extraño, entonces, han ido a mi casa, mi casa está haciendo llenar en este momento también, ya por segunda vez, creo que en este año. Mi padre está ahorita descansando, porque en la noche le dieron sedantes para que pueda dormir, está un poco aturdido, pero ya está su abogado ahí a su costado, para que pueda dar su manifestación con la fiscal y puedan llevarse a la dirigencia correspondiente. ¿Tiene nuevos elementos, congresista, de repente, que haya mencionado a la fiscal? ¿Usted dice que ya estaba acudado el caso? ¿De repente ya ha podido darle algunos nuevos argumentos? Lo que la fiscal dice es que, o lo que se acusa a mi padre, es que presuntamente nos han visto beneficiados por el nombramiento indebido del jefe de la OMP. En otra fiscalía, o en siete fiscalías, se ha archivado, en segunda instancia, donde han habido más de mil testigos que han sido convocados en esas siete fiscalías, y ha sido archivado. Si es que Podemos Perú no ha sido beneficiado de ninguna manera por el caso OMP, entonces a mi padre ¿qué se le acusa? Entonces, si se le acusa supuestamente de haberse visto beneficiado o haber apoyado a los ex-NM de alguna u otra manera, o sea, si es que al final el objetivo final era posicionarse en la OMP, y al final el proceso en siete fiscalías sale que es completamente ilegal en gestión de Podemos, no hay pie ni cabeza para que se lleve a cabo esta detención preliminar. ¿Cree que es la manera de callarlos frente a la inminente presencia del presidente este próximo lunes? Creo que es una manera directa de tratar de callar a Podemos, pero no nos van a callar. ¿Se ha estado mal en los próximos días? Porque ya la notificación de detención preliminar ya está... La atención preliminar ya está salada, mi padre, como saben bien, ha estado mal hace más o menos 12 días, ha estado en UCI. ¿Desde cuándo está internado? Ha vuelto a estar internado porque se recuperó, le dio en de alta hace cuatro días, y hace dos días ha vuelto a caer y está mal hace dos días acá en la clínica. ¿Cuál es su diagnóstico ahora mismo? Él sufre, como se llama, de la variación de la presión y tiene diabetes. ¿Pero usted va a quedar todavía algunos días más el procedimiento médico que... Yo creo que los médicos tienen que dar su opinión profesional acá. Él no está en condiciones de que lo pueda movilizar. Ha estado mal, y estando en mi casa, que es una... En mi casa además preparó un cuarto especial para que él pueda estar atendido bien, con oxígeno, con aire, con las máquinas correspondientes. Ha tenido problemas. Yo creo que si lo mueven de acá puede correr en su vida. ¿Ahora sí usted no cambió su posición el día lunes? ¿Le han podido tomar declaraciones de su padre? Él ha esperado que esté su abogado, porque como él está sedado todas las noches por un tema de que sufre un problema cardíaco, entonces no ha podido hablar mucho, pero el abogado está presente y con el abogado están haciendo las diligencias. Yo me he retirado... ¿Directamente ha podido conversar con él? ¿Él le ha manifestado algo? ¿Él ya sabe lo que está sucediendo? Yo no, él sabe lo que está sucediendo. Está consciente de lo que está pasando. ¿Cómo lo ha tomado su padre? Como una sorpresa, quizás él me dice que es algo que en la política siempre pasa esto, no hay casualidades, me dice que nosotros tomamos una postura contra la lucha, contra la corrupción, y es algo que no esperábamos, porque supuestamente ayer salió una resolución en los medios de comunicación diciendo que Podemos Perú había sido completamente legal. Y el día de hoy viene esta detención preliminar y el ganamiento a mi casa. ¿Usted piensa qué es lo que señala su padre? No, nuestra posición va a ser la misma. ¿Usted piensa, disculpe? Queremos escucharlo, queremos escuchar al presidente, y este tipo de medidas no nos va a callar. Nosotros no somos cobardes, no nos corremos, vamos a continuar esta posición hasta que se descubra la verdad. De todas maneras no hay una votación en bloque, ¿no? Vamos a ver si hay una votación en bloque. Yo creo que esta vez Podemos Perú va a tener que tomar una votación en bloque, porque no podemos permitir que nos amedranten de esa manera, y eso debe quedar claro para la clase política de nuestro país. No podemos permitir que un presidente abusivo... ¿La tomaremos, cómo se llama, el día lunes de la vacancia? ¿Se aparece más denuncias el próximo domingo? Creo que ya la mayoría de las bancadas han decidido, han decidido su posición. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del hijo de José Luna Galvez. Solamente recordar algo muy importante, que esta investigación no es de ayer ni de estos últimos días. Lleva varios meses que se viene investigando este caso en el que se encuentra involucrado el líder y fundador de Podemos Perú.